Justamente para ir encadenando más o menos las participaciones que habíamos presentado, justamente quería mencionar que las implicaciones de denominar justamente a una actividad como deporte o como juego puede tener justamente las implicaciones políticas, económicas y hasta sociales en cuestión de violencia estructural. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, tenemos una práctica como el capoeira, en ese caso que participaba yo como juego, institucionalmente podrían no recibir un apoyo o un recurso justamente en certámenes internacionales o certámenes locales o X, Y o Z. En este caso, por ejemplo, la distinción entre ciencias sociales y humanidades, el CONACYT es muy firme en esas situaciones y a las humanidades les da muy pocas becas, muy poco apoyo, muy poco recurso y a las ciencias, dígase también ciencias sociales, sí les abre un poco más de recursos. Entonces, sí hay que pensar justamente en la denominación de las prácticas, en que la denominación de las prácticas, perdón, sí tiene una implicación social, política, económica y cultural. Ahora, con esta presentación, lo que pienso plantear es justamente una crítica desde la sociología a lo que estamos haciendo como instituciones educativas en cuestión de igualdad de género y, por lo tanto, violencia en contra de las mujeres en el fútbol americano femenil. Comenzamos entonces justamente con la presentación. Esta ponencia tiene justamente como objetivo reflexionar estas relaciones de poder entre las jugadoras, las coaches y todas las miembros del fútbol americano femenil en la Ciudad de México y las instituciones con las que han interactuado y las que siguen interactuando en su desempeño deportivo. Para ello, retomo todos los datos construidos en la mencionada tesis y, pues, vamos a darle. La metodología que utilicé son estructuras, perdón, son entrevistas semiestructuradas a las jugadoras y a las coaches. ¿Por qué? Porque encontré que las agentes que encontramos dentro de este campo que mencionamos como el deporte son cinco. Tenemos cinco agentes interactuando en este campo y son justamente las coaches, las jugadoras, las miembros de la porra que pueden ser familiares, parejas, amigas, amigos y las referencias. Por ahí tenemos también al personal de administración y, pues, nada, dentro de este campo social retomamos la teoría de Pierre Bourdieu que por ahí ya la habían mencionado en la presentación de la historiografía del deporte. El señor Pierre Bourdieu menciona que estos campos sociales son espacios o ambientes de lucha. Mencionábamos que el señor Pierre Bourdieu maneja que estos campos, estos campos sociales son espacios de lucha en los que se ponen en juego distintos capitales y son estos individuos o estos grupos sociales los agentes. Se nombran agentes justamente por su capacidad de agencia, es decir, su capacidad de reproducir las estructuras ya preexistentes o de modificarlas y hacerles frente. Por lo tanto, encontramos en que las jugadoras y las coaches son los actores sociales, son las agentes más participativas y las que reciben la mayor carga de la violencia estructural del fútbol americano femenil. ¿Qué es esto de la violencia estructural? Johan Galtung, un sociólogo inglés, me parece, nos menciona que la violencia estructural es la diferencia entre un estado potencial y un estado real de las situaciones. Es decir, tenemos las condiciones materiales necesarias para que el fútbol americano femenil tenga un amplio desarrollo, un amplio desempeño dentro de nuestro país y dentro de nuestra ciudad, en la Ciudad de México, pero las mujeres reportan que han comenzado a jugar en juegos en terrenos baldíos, en campos de juego que no tienen la estructura suficiente, la infraestructura suficiente para desempeñar un buen juego deportivo. Las estructuras, es decir, las relaciones entre las mismas instituciones, las jugadoras, las coaches, miembros de personal administrativo y X, Y, O, Z, reportan también que no hay la suficiente apertura de todas las instituciones, de toda la misma sociedad para con el fútbol americano femenil y esto está representando que las mujeres reciban esta carga de violencia estructural. Es decir, que no se desempeñen de la misma forma, que no tengan las mismas ventajas que tienen todos los jugadores hombres del fútbol americano. Entonces, tenemos aquí justamente las imágenes de lo que se representa como violencia estructural. Alguien que tiene todas las potencialidades y alguien que no tiene todas esas potencialidades y, por lo tanto, recae en algo que se llama violencia estructural. Ya hemos hablado más o menos de lo que es Pierre Bourdieu y su teoría. Entonces, paso a compartir justamente los hallazgos de la investigación. Al ser una investigación sociológica, en el presente trabajo se observan patrones y tendencias de acción en el fútbol americano femenil. De ello, induciremos conclusiones acerca de los rasgos de esta violencia. Aunque se pueden hablar de estos cinco tipos de agentes de fútbol americano que ya mencionamos, rescatamos justamente la participación de las jugadoras y de las coaches, de las entrenadoras, porque son quienes más perciben este tipo de violencia. Si bien son numerosas entonces las distintas relaciones sociales que las jugadoras de fútbol americano identifican como violencia estructural, la más recurrente y la que les parecía tener mayor peso no es otra, sino que la exclusión del fútbol americano estudiantil. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de las instituciones educativas, dígase UAM, UNAM, OLI, UACM, no tenemos equipos representativos fuertes, sólidos de fútbol americano femenil. Sí hay uno que otro por ahí, pero no tiene una representación como tal por parte de estas instituciones educativas y no tienen toda la infraestructura, todo el apoyo técnico, deportivo, e indumentaria o de equipamiento. Y por lo tanto, tenemos ahí justamente muchos rasgos que atajaron. Tenemos ahí la cuestión del traslado, la cuestión del equipamiento, la cuestión de conseguir gimnasios y entrenadores y la cuestión de una cosa muy sencilla y muy cruda, un pago de temporada. Cada jugadora de fútbol americano tiene que pagar por jugar, cosa que los jugadores de fútbol americano en las instituciones educativas no tienen que hacer. Sí hay quienes sí lo hacen en instituciones privadas o en equipos privados, en ligas privadas, pero todas las mujeres que juegan en fútbol americano femenil en el país pagan por jugar o el 99% de ellas lo hacen. El traslado nos reportan las mujeres, las jugadoras que si no se posee un coche es arduamente difícil su traslado. ¿Por qué? Porque no solamente es ir en metro con la utilería, con todo esto, sino que todas las mujeres, pensemos en mujeres estudiantes en el fútbol americano femenil, estudian, la mayoría trabajan o son madres y por lo tanto están repartiendo todo su tiempo en todas estas actividades y el trasladarse una hora, dos horas, tres o hasta cuatro horas a un campo de entrenamiento, que por cierto los entrenamientos todos son en la noche, salen por la noche y repercute tanto violencia de acoso, violencia de tienen que pagar más por su transporte, tienen que moverse más, tienen que aplazar más un montón de cosas. En cuanto al equipamiento, el equipamiento cuando yo estaba jugando nos hacían firmar con un seguro por diez mil pesos, ahorita no sé en cuánto es más o menos, pero justamente una utilería que ellas mencionaban de segunda mano, es decir, ya usada, les costaba alrededor de seis mil, siete mil pesos, una utilería ya usada y la utilería generalmente utiliza una utilería de hombres, una utilería propiamente de mujeres. En cuanto al gimnasio y al entrenamiento, una cosa es tener un gimnasio, nos dicen, y otra cosa es tener el entrenamiento necesario para poder destacar dentro de un deporte tan competitivo como es el fútbol americano. Ahora, muchas de las mujeres que entrevistamos en esta tesis reportan que su sueño, el mayor sueño de una jugadora de fútbol americano femenil es estar en el mundial. En el 2017 las mujeres mexicanas lograron, sin ninguna institución sólida o fuerte detrás de ellas, lograron una medalla de bronce. Estando rankeadas en el último lugar del mundial, lograron una medalla de bronce. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimo talento. ¿Qué les faltó? Nos dicen, nos faltó físico, nos faltó un poco de estrategia y nos faltó apoyo. Tuvieron que conseguir dinero ellas mismas para conseguir los boletos. Lo que pasa en cada sede olímpica, en cada olimpiada, deportistas mexicanos en la calle buscando dinero para poder conseguir su boleto. Estamos fallando como instituciones educativas, estamos fallando como instituciones federadas en apoyar a nuestros deportes y a nuestros deportistas. La crítica también justamente va en el sentido del género. Y, por último, las coaches que nos reportan como lo que ellas identifican como violencia estructural, pues muy sencillo, las brechas laborales, la igualdad salarial, no es lo mismo ser una coach que ser un coach o el coach, que es distinto entre uno y el coach. reportan que también hay corrupción. Creo que podría obviarse ese punto, pero hay algunos temas dentro de las coaches que por cuestiones de seguridad laboral y de seguridad personal no podemos compartir, pero justamente sí hay muchos eventos de corrupción drástica dentro de las ligas particulares de fútbol americano femenil y que repercuten drásticamente, gravemente, en el desempeño de una mujer como coach. Un punto particular fue el de los pseudo coaches. ¿Qué es un pseudo coach? Un pseudo coach es una persona y esto lo reportan tanto entrenadoras como jugadoras. Un pseudo coach es como un mal maestro, una persona que no está preparada para dar su entrenamiento, que no le interesa preparar jugadoras y que únicamente está o bien para acosar chicas o bien para tener cierto prestigio dentro del fútbol americano, pero sin ser sin ser parte del círculo interno del fútbol americano baroní. No sé si estoy siendo un poco claro, si no en la ronda de preguntas, pues ya preguntamos más al respecto, pero algo que mencionaban justamente las entrenadoras, que son pocas, de hecho, es justamente esto, para poder yo llegar a ser entrenadora de fútbol americano, tengo que calificarme, tengo que entrenar, tengo que visualizar todo lo que hace cualquier coach de liga mayor y de profesional en Estados Unidos o incluso ya de profesional aquí en México, ya tenemos una liga de fútbol americano profesional varonil y tenemos que empezar a abrir campo, tenemos que empezar a tocar puertas y todas o la mayor parte de esas puertas son cerradas, son rechazadas las mujeres en esos ámbitos. ¿Por qué? Porque son mujeres, porque ¿qué va a saber una mujer de fútbol americano? Y podemos decir las mujeres saben mucho de fútbol americano, ya lo dijimos, bronce en 2017 en un mundial en el que estaban rankeadas en el último lugar, sin una institución y sin un entrenamiento formal, sin una participación formal dentro de certámenes internacionales. Entonces, talento se tiene, las estrategias de juego se tienen, se les puede dar o se pueden abrir estos espacios para las mujeres entrenadoras, sí, pero ¿qué pasa? Hay un conglomerado de hombres que justamente reproducen actividades de corrupción, actividades de brechas de brechas laborales, de desigualdad salarial y por lo tanto las mujeres pues no piensan justamente en convertirse en coaches. La misma estructura les está obligando a no verse como coaches y las pocas que lo están logrando reportan justamente todas estas desventajas que estamos platicando. Al mismo tiempo de todo esto, cualquier persona actúa como juez para poder decir tú estás mal en esto, tú estás mal en esto y tú estás mal en aquello. Es decir, miembros de la fuerza familiares de las jugadoras o de los jugadores, otros coaches, cualquier otra persona y generalmente hombres critican cualquier labor, cualquier decisión de una mujer entrenadora y por lo tanto tienen un excesivo escrutinio de todo su trabajo y de toda su preparación. Ya a modo de conclusiones, me gustaría justamente platicar sobre las implicaciones de todo esto. Tenemos nuestros espacios deportivos como universidad, tenemos los espacios deportivos de todas las instituciones, tenemos los gimnasios, tenemos las preparadoras y los preparadores físicos, aprovechémoslos, démosles espacios para las mujeres dentro del fútbol americano femenil, no solamente como jugadoras, sino también como entrenadoras, que tienen el conocimiento, aprovechemos ese conocimiento, aprovechemos todo ese todo ese bagaje, toda esa capacidad que han demostrado, que han demostrado no solamente en los últimos cuatro o cinco años, lo han demostrado a lo largo de más de diez, casi quince años trabajando en fútbol americano femenil, tienen las mujeres y tenemos tenemos ¿cómo decirlo? Ah, se me fue la palabra. Tenemos talento de sobra, vamos. A fin de cuentas, eso sería todo y terminaría con una breve cita que nos hace una de las coaches que entrevistamos. Lo que nosotros pedimos es que si no, si te gusta el fútbol americano, ve el fútbol americano, consume el fútbol americano, que no digas ah, son hombres o ah, son mujeres. No, si a mí me gusta el fútbol americano, pues las mujeres y los hombres lo juegan. Es decir, ¿qué diferencia hay en que juegue un hombre o una mujer? O sea, si te gusta el fútbol americano, lo vas a ver. Entonces, ve y disfrútalo. Muchas gracias.